La señal de la luz La señal de la luz Mirad ahí abajo, amigos. ¿Veis como yo en la vaguada, junto a un aprisco pastores, a la luz de aquellas llamas? El galado me la pesco, me la pesco. Los pastores descalchando de manos y los pavos. Parece muy animado. ¡Qué frío! Me estoy helando. El resuelto de la hoguera quisiera estar yo sentado. Vamos pues, sin más esperas. No parece una ilusión. Aunque nos resulte extraño lo que a noche nos pasó tras recoger en la naga. Yo me quedé sorprendida y desprecedía mirada al ver a la divina que detenció la luz. Pues yo, que cortaba leña, al mirarme de tanto, no hizo falta que la viera para sentirme asombrada. Y yo reconozco, amigos, que no me asombró de nada, que nos ponga nuestra estrella y por nuestra ventajada. Sin hablar entre nosotros, sin pensamientos con hijos. Admirable y asombroso, ya que pensamos lo mismo. Dale con el pensar. Le digo que puedo. Salgo sobre la ciudad, porque a todos nos encontramos. Algunos la habéis pensado. Nosotros lo hemos oído. Pero si no les ha claro, que se trata de un niño. Soy amigo de Fulgante. Que todos nos ha querido. Que me ha permitido la buena nueva. No lejos de este lugar, ha nacido el rey de reyes. Corred, dejad todo atrás, que un nuevo tiempo nos viene. De un establo en el pesebre, fijaos si es misterio o no. Ha nacido un niño hermoso que es del mundo salvación. ¡Has sucedido un milagro! ¡Has sucedido un milagro! Oímos todos que dijo. Corred, ¿qué estáis esperando para hacer este ejercicio? Amigo, ya no puedo más. Quedad, venís conmigo. Seguimos plantando el lugar, que ha revelado con este. Me ganaron el rey de rey de los pastores se nos marchan. No podemos descansar con ellos junto a las llaves. Seguro que los hurrones que los hombres se han colgado llevan panjares sabrosos con que pueden obsequiarnos. no podemos descansar con elevar su sitio. Un minuto se va a dar la cabeza. Le hay de brecha. Le hay de brecha. Y al final también se meten pastores en tu red. Un lucero va marcando la dirección del sendero y todos ya no descansan pensando en ser los primeros dejando atrás la cañada entre los pasos y rezos han divisado una cuadra iluminada de lejos y la luz del astro hermoso por detrás de la nave y todos ya no descansan pensando en ser los primeros y no descansan pensando en ser los primeros nos alegra el corazón y abajito nos costó y aunque con la lengua fuera digamos con los cantores ¡Estamos enhorabuena! Por ser ellos los primeros al niño que está entre pajas con sus humildes presentes lo festeja y agasaje la estrella el pinza de tubos señalando este portal en el que el niño ha nacido para el mundo iluminar y nace lleno de amor a todos ustedes pisando el niño que a todos salva por amor nuestro vilaje que bien que estemos aquí y podamos obsequiar oro un pienso unir al niño que se muere de nuevo que se muere de nuevo niños todos al unísono cantemos un fin en chico que suelen las panderetas que el niño Dios ha nacido que suelen la Iglesia que suelen las panderetas que un amor, al goinant, asenlado, 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 asenza que ya nace un pequeño manuel. A gaita toca follada, el baile loco da morir, una muñeira, una xota, para este pequeño rechir. Música, danza, emo y taledicia, y bordeis a todos nos en Belén. E xa nace un entras payas o neno, e xa nace un pequeño manuel. Somos os nenos do cole, os que lle vimos cantar, a este meniño tan feito, no vos cantos de nada. Música, danza, emo y taledicia, y bordeis a todos nos en Belén. E xa nace un entras payas o neno, e xa nace un pequeño manuel. Música, danza, emo y taledicia, y bordeis a todos nos en Belén. Música, danza, emo y taledicia, y bordeis a todos nos en Belén. Música, danza, emo y taledicia.